¿Has vuelto? Si pudiera quedarme contigo, lo haría. A veces siento que el mundo exterior me llama. Eres uno de ellos, ¿no? No eres real. Vuelvan a conectarla. ¿Sabes dónde estás? En un sueño. En mi sueño. Diseñamos cada palma. El pueblo de este lugar no es un parque temático, sino todo un mundo. Tú, y cuantos conoces, fuisteis construidos para satisfacer los deseos de los que visitan vuestro mundo. No olvide que no son reales. Lo que hacemos usted y yo es muy complicado. Necesito tu ayuda, ¿y si he cometido un error? ¿Con que nuestras criaturas se han portado mal? Me parece que hay algo malo en este mundo. No has tomado ninguna decisión propia. Siempre has sido un prisionero. ¿Y si te dijera que he venido a liberarte? ¿Hace mucho que somos amigos? No, amigos, no es la palabra. Yo no lo llamaría así. Yo no le llamo. Yo no lo llamo.